La historia de Bogotá La historia de Bogotá La historia de Bogotá entonces usted se conoció con antonio maría peñalosa antes de grabar te olvide antes de él lo conocía usted lo tenía como un porro a este presentador granado de santa marta que yo se lo grabé también no me acuerdo como decís y peñalosa le quedó gustando la voz yo grabé un disco que se llama el hombre marinero pero el respaldo tenía en un tema de este este cantante de tito cortez que se llama noche estumaqueña sí claro y ambos hitos se habían pegado peñalosa no sabía por qué decidirse para grabar el te olvide le dijo a tito el disco no era el primero tito cortez fuimos a la emisora citó a tito tito no llegó seguramente había perrendeado esa noche y llegó tardecito a la grabación ya ya la peñalosa estaba rabioso ya él sabía dónde iba yo eso fue el lado en donde grabaron eso eso fue la voz de colombia no sé que era el nuevo mundo el nuevo mundo el nuevo mundo el caracol quedaba en la calle 12 y te perdió el séptimo en el sexto bueno eso ese te olvide el que vino fue curro fuentes que le pusieron sonora curro cosa que nunca existió esa sonora curro pero entonces según porque yo entrevista peñalosa dos veces no entonces tengo entendido que que pues si le iba a grabar tito cortez y llegó no sé amanecido en guayabajo lo que sea y no dio la talla y bueno cuéntenos como peñalosa lo llamó usted ese mismo día él sabía donde vivía yo ah y fue él personalmente me buscó yo estaba todavía en pijama bañate a arreglarte Fernández porque vamos a la emisora porque te aprendes allá una canción empezó él en la mesa en la mesa en la mesa ese es el ritmo yo hacíamos con gran delirio de pasión desenfrenada reía del martillo reía del martillo de mi pobre corazón y si yo te preguntaba el porqué no me querías tus imágenes terminadas solamente te reía de mi pobre corazón te pedí que vinieras a mi lado y en vano tantas veces te rogué que por haberme tu borra ya curado te olvidé te olvidé te olvidé te olvidé pero bueno y es maestro todavía me viene cantando como el año 53 pero cuéntenos en detalle él lo llamó al estudio y le dijo Fernández aprendete esta canción le dijo así sí pero con usted estaba en los mejores músicos porque era la orquesta de don américo y subcaribe sí y ahí estaban las trompetas de las mejores trompetas que están en el país está el pote video está este canta bonito Ráfico Varelo y canta bonito y los soles los hacía Peñalosa porque Peñalosa tenía un dolor de muela ese día y dijo yo me meto mucho mucho pero voy a hacer todo lo posible por por hacer los oros de la trompeta había cuatro trompetas el 5 con la de Peñalosa pero eso no eran dos trompetas la sonora curro no o eran bueno en fin había cuatro estaba Pote Bonito Pote Video Pote Videro Pote Videro Ráfico Varela y Peñalosa bueno entonces ¿cómo se aprendió la letra? ¿en qué momento? en el mismo estudio pero él como así encima del piano así como llegó ahí en la guitarra eso creo que está no le hizo la regla eso pero creo que usted la grabó fue y yo te amé con un grande lío y la grabé en si de borro y pasión de sufrenada y yo te amé si yo te preguntaba muy alto muy alto y si yo te preguntaba es porque no me querí bueno él le explicó la letra usted se la aprendió ahí mismo mire el ritmo que hay ahí la grabada no son colombianos son panameños que trabajaban que trabajaban en la casbata los Peñalosa los conoció allá y se los llevó ajá ese ritmo el que toca ese ritmo son panameños no son colombianos Peñalosa les enseñó el ritmo ok una vez de una vez salió el ritmo él me enseñó la canción y el ritmo ahí en el estudio o sea usted se aprendió te olvide ahí mismo ahí mismo en el estudio pero supongo que eso fue en vivo hicieron varias muestras iba leyendo si y él me paraba y si me equivocaba paraba y me aprendí bien la canción bueno ahora si va el estudio que daba en el mesonime era Enrique París el técnico de elevación y dice Enrique París bueno la prueba es yo mando este bombillo cuando el bombillo llega al piso ustedes arrancan un bombillo rojo tan de malas que el bombillo llegó y se rompió y Peñalosa se quedó así esperando la la orden para para que empezara la orquesta vuelve y sube el bombillo va el segundo ahí señor Peñalosa lo agarró y y dio toda la orquesta allá era toda la orquesta de los Américos ah sí sí algunos sí sí y llamó a los grandes trompetistas y les dijo se van a aprender esa canción este lo desabíamos bueno va va pero Peñalosa empezó empezó y empezó y arrancó y arrancó y salió de un solo tiro salió bueno ahora sí maestro vamos a un solo alertico para recordar a los amigos de Barranquilla y de todo el mundo que nos ve bueno vamos contando historias de pronto nunca a ver yo para te pedí que vinieras a mi lado y en vano tantas veces te rogué que por haberme en tu burna te olvidé te olvidé te olvidé te olvidé Bueno Maestro, ahí uno escucha en ese número, ahí hay un guapirreo, ay viva, viva el ron, viva la sonora curro, no sé qué. Ese es Piñalosa. Piñalosa, el que hace las animaciones. Sí, el que hace los gritos. Pero, díganme si no es verdad, porque yo esto le he dicho a muchos coleccionistas, miren, escuchen eso, ahí se cruzó, ¿sí? Porque él le dice, a él como que le dijo usted, ¡eh! O sea, como que él dice, ¡entra! ¡eh! Hace un grito ahí, ¡ah! Bueno, y usted entra ahí, pero ahí se cruza el ritmo, ¿no? Pero después ellos se vuelven y se vuelven. Pero él no se pudo repetir, ¿sabes por qué? Porque no había, si no, ese es solo aceptar, no había más aceptar. Y él se equivocó también un poquito en la trompeta y tampoco se pudo repetir. Bueno, esas cosas pasaron en esa época, eso era en vivo, ahí no había doblaje, sino era en ensamble. Sin ofender a nadie, a ningún músico, a ningún cantante. Es el único disco que ha hecho cola de más de tres cuadras en Barranquilla, cuando salió Tolvides. ¿Tolvides lo iban a grabar? Era para Cartagena. Me ocurre, Fuente era de Cartagena. Sí, claro, él era hermano de Toño Fuente. De Toño Fuente, yo lo entrevisté en Cartagena antes de morir. O sea, que eso salió, se grabó en 1953, ¿eh? Y salió en el 54. Lo grabé el 27 de diciembre del 53. ¿Aquí en Bogotá? Sí, señor, en la emisora del Nuevo Mundo. Bien. Hoy está la cabra. Y eso salió como la Sonora Curro. Pero ustedes no se imaginaron que ese número, ¿eh? No, no, no. Lo hacían un palo y... Ah, nada, no, 50 pesos me dio el curro por ese disco. Ah, o sea que el curro le dio 50. Ah, 50 pesos. 50 pesos de esa época, un billetico pequeñito que había... Ah, sí, o 50 es un tabo una cosa. Sí, más bien. No creo. 50 es un billetico porque me dice 50 es un tabo, ¿eh? No sé. Y ya, ahí, entonces, a esto y el número se pegó en Barranquilla. Sí, pero sí. Bueno, ¿y qué? Pero usted nunca lo tocó con la Sonora Curro, era en vivo, ¿no? Con Peñalosa nunca, nunca, nunca. Nunca más, porque él se fue para Barranquilla. O sea, grabaron y eso ya, ahí. Usted quedó como la voz líder y nunca tuvieron oportunidad de... Un amigo que vino, un amigo que vino de Cartagena, me dijo, oye, Fernández, mire, pues el disco ese que tú grabaste es un porrazo. Sí, 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 sí. Miren, una cola de más de tres cuadras, hermano. Sí, sí. Porque el disco... Curro llevó la maestra, la puso en la radio, pero como él no tenía fábrica, él le prensaba el disco a Ondina de Medellín. Ah, Medellín, sí. Entonces, él tenía que hacer los pedidos al disco a Ondina de Medellín para que se lo mandaran. Y grabando el disco estaba Solández y cogiendo una fuerza tremenda, tanto en Cartagena como en Barranquilla. Cuando llegó el disco, la cola, pues, que iba y le daban, te daban una boletita. Y ya el disco lo pagó y te daban un recibito de pago para reclamarlo cuando llegara el disco. Cuando el disco llegó, la cola ya hacía cola de más de tres cuadras para reclamar el disco. Bueno, venga, maestro, perdónenme, en que aquí me surge una pregunta. Usted todavía en el año 53 no era famoso, pues, digamos que... O sea, ustedes no habían grabado los cantos de Escalona todavía. No, no estaban... Usted podría decir que te olvidé, fue el que lo mandó a usted a la faja. O sea, usted está aquí en Bogotá trabajando con Bobea, ¿cierto? Pero usted grabó ese número como... O sea, aparte. Aparte, sí. Bueno, entonces, se pegó. Y ahí lo... Usted diría que ahí enseguida lo conocieron gracias a tu Olvidea. Pues, en la costa, ¿no? Porque aquí en Bogotá... Sí, porque... Yo creo que eso no pegó aquí. Pues, se conocía a Bobea, eso fue llenando, pero no sabía quién era el que cantaba. Por eso. Pero en la costa, eso se pegó fue en Barranquilla y... En Barranquilla. En la costa, digamos. En la costa. Bueno, en el medio se pegó fue en Barranquilla. Por eso. Entonces, ¿usted cree que el número que lo impulsó usted así a la fama fue el que Olvidea? Olvidea. Pero también de Garabato, de Carnavalero, de Tropical. Sí, señor. Sí, señor. Ahí grabé... ¿Compaño? Ahí grabé con Don Américo, grabé... El Guerreguerre, de José Barros, también un porro muy bonito. Sí. Maestro, usted grabó... Tuve la oportunidad de grabar con un músico argentino, Don Américo Bellotto, que tenía una orquesta, Don Américo y sus Caribes. ¿Cierto? Sí, señor. Grabaron un porro, autoría del maestro José Barros, el título El Guerreguere. ¿Usted se acuerda de ese numerito, no? Ah, bueno, sí, señor. Sí. Bueno, cantemos un fragmentico aquí, maestro. A ver cómo sí se acuerda. Maestro Alberto, entonces, cantemos un fragmentico aquí del Guerreguere. Estamos en tonalidad de Fa Mayor, vamos a entrar aquí en un 2-7, a ver cómo era. Ah, ¿cómo era? Ah, llega Don Guerreguere, hay un Guerreguere, hay un Guerreguere que hagan en la montaña. Viene buscando sus quereres, porque el Quintero no se engaña. Sus quereres, porque el Quintero no se engaña. Con el Guerreguere, yo bailo la melodía, con el Guerreguere, que nació en la tierra mía. Con el Guerreguere, yo bailo la melodía, con el Guerreguere, que nació en la tierra mía. Jodía, qué lindo eso, ¿eh? Ese es el famoso poder. Se lo dijo a Duli, bueno. José Barros era un genio para componer, y paradójicamente José Barros hizo su primera composición de música tropical aquí en Bogotá, 1945. ¿Usted se acuerda de un empresario que se llamaba Jack Glotman, J. Glotman? Sí, claro. Tenía como una empresa de... J. Glotman, de esos... Muebles. Muebles, algo así, ¿no? Claro. Bueno, él fue el que le dijo a José Barros, mira, ya está pegado Lucho y Pacho por allá, ¿por qué no compones algo tropical? Y él mismo lo dice en una entrevista, y lo grabó con Milciades Garavito, un señor de Corea de On, de Tolima. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No, no, no recuerdo. Bueno, pero él grabó, él grabó el gallo tuerto, se fue su primera composición y lo grabó con esa orquesta, porque Lucho Bermúdez estaba ya aquí en Bogotá, Lucho Bermúdez llegó aquí en 1944, entonces ya empezó aquí la música tropical, entonces fíjense, usted en el 53 graba, te olvidé, usted también ayudó la música tropical, bueno, estamos ya, pasamos, te olvidé, entonces después usted pasó con Don Américo y sus Caribes, ¿qué otro número recuerda que grabó con él? ¿A usted hizo coros con Celia Cruz? No, después grabé Nostalgia Campesina con Chico Cervantes. Ah, Nostalgia Campesina. Eso fue otro bachito, Gretelio. Ay, carajo, ¿cómo dice ese maestro, no? Es un tema largo. Yo me voy de la ciudad, yo me voy de la ciudad, para mi pueblo querido, porque ya no puedo más, porque ya no puedo más, vivir así como vivo. Cuando del campo salí, cuando del campo salí, yo me traje la esperanza. De algún día volveré allí, de algún día volveré allí, pues allí dejé mi alma. Ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací, ay, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací. Tremendo éxito eso, lo grabó con la orquesta de Chico Cervantes. Ah, Chico Cervantes, que fue integrante de los corraleros del Mahahual, ¿cierto? Chico Cervantes. Entonces, ¿qué pasó en Bogotá después de la mitad de los años 50? Ahí vamos a entrar ahora sí, antes de ir a Buenos Aires. Ustedes grabaron un long play que se llamó Los Cantos de Escalona, ¿no fue así? Los Cantos de Escalona. Eso, ahí lleguemos ahí. Es donde sale Escalona en Barranquilla, un bus, una calle así, ¿cierto? Exacto, ahí está el pájaro amarillo. Ah, bueno, vamos, entonces repasemos mis partes. Eso es de, todavía él vive, el maestro Rafael Campomiranda, sí. Sí, todavía vive. Vive todavía, yo he hablado con la hija Margarita y con el maestro. Tiene 104 años de edad y está mejor que nosotros. Está mejor que nosotros, en serio. Para que lo sepan, un gran compositor, guitarrista, un gran maestro. Le mandamos un saludo a él. Maestro, ¿cómo fue esa historia del pájaro amarillo? Eso está en modo menor, creo que está en creo menor. Estamos grabando para el disco tropical. Querida, muy amigo de Jaime Cabrera, que ya fue y decimos que era el director técnico del disco tropical. Bueno, ese tema los llevó a ustedes a Buenos Aires, ¿fue así? Él y el testamento de Escalora. Que allá le quitaron el nombre del testamento y le pusieron. Le decían, Fernández, ese testamento no dice nada. Entonces hay que poner el estudiante. Y los médicos que estaban estudiando allá en Buenos Aires, colombianos. Entonces le cambiaron el nombre, pero le pusieron el estudiante y así se quedó allá. Ese tema y el pájaro amarillo fueron los dos temas que nos llevaron a la Argentina. Porque el pájaro amarillo habla de los juncales. Allá hay muchos juncales. Y los estudiantes, porque hay muchos estudiantes colombianos en esa época. Estaba... Las universidades eran gratis allá. Le mandaban la plata y se la gastaban en vinillo. Muy bien. Sobre un carro oído del rio el suelo. Viene volando un pájaro amarillo. Sobre un carro oído del rio el suelo. Viene volando un pájaro amarillo. Lleva, lleva, en su piquito el primer besito. Que me diste que se perdió en la llanura. Lleva, lleva, en su piquito el primer besito. Tú que me diste que se perdió en la llanura. Vamos volando y no cantó. Porque lleva el pico aprentado. Pajarillo le sabía. Si es que se besó, no va. Ese fue el disco que nos llevó a la Argentina. Pero fue el maestro Robert Campo Miranda. Maestro, saludo. Sí. A eso se lo voy a mandar para que él lo vea. Aprovechemos aquí, maestro. Mándele un saludo aquí que lo va a ver. Al maestro Rafael Campo Miranda. Un saludo para usted, maestro Rafael Campo Miranda. Acuérdese del pájaro amarillo. Y se acuerda también de bajo el ceibal. Bajo del ceibal. Y la galerita. Ay, ahora hoy sí me corchó. La grabó mi atleta. ¿Sí? Ajá. Bueno, maestro. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué otro número? Pero ustedes también grabaron de escalona. También grabaron. ¿Qué otro número? En ese lo empleé ya. ¿Qué grabaron? Los éxitos. Yo era niño y yo. Yo empecé ya yo. Ese boltero está. Está mirante para ella. Eso, eso. Eso. Esa mirante para ella. Uf. Maestro, ustedes grabaron un paseo clásico. El almirante Padilla. ¿Cómo usted conoce la historia de eso? ¿Alguna vez el maestro Escalona le habló de eso? No. Después fue en las parrañas. Fue que nos dije una vez. Ese disco se lo había compuesto al almirante Padilla. Que le ha salido de Río Hacha. Sí, sí. Y se había ido a contrabandear por allá. Hoy está de cumpleaños Río Hacha, ¿no? Nos mandamos un saludo a los río Hacheros. Saludos a todos. Río Hacheros, sí. Los río Hacheros. Fui este día. Entonces dediquen esto a un fragmentico a todos los guajilos de la provincia. El almirante Padilla llegó al almirante Padilla llegó a Puerto López y lo dejó arruinado. Pobrecito, pobrecita Pobrecite, pobrecita Son Carras. Hombre, pobre está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear. Hombre, pobre está muy triste, lo ha perdido todo por contrabandear. Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá A ganarse la vida si te soquerás Ahora pa' dónde irá, ahora pa' dónde irá A ganarse la vida si contrabandean Ajá Clásico de clásico, éxito, eso pegó por aquí, ¿no? Sí, sí, ¿todavía? Sí, todavía